Diputadas y Diputados. En ausencia justificada del Diputado Juan Ortiz Vallejo, Vicepresidente de la Mesa Directiva, en base al Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del 20 y 21 del Reglamento Interior del mismo, propongo a la Diputada Laura Ester Bernstein Navarrete para que asuma la Vicepresidencia en esta sesión, por lo que solicito a la Diputada Secretaria someta a votación económica la propuesta presentada. Se someta a votación económica la propuesta presentada. Solicito a los diputados emitir su voto levantando la mano. Los que estén a favor. Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud, invito a la Diputada Laura Ester Bernstein Navarrete a asumir la Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito pasar a ocupar su lugar en el presidio. Gracias, diputada. Diputada Secretaria, sirva sedar a conocer los asuntos a tratar. Gracias. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 23 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Fecha 10 de noviembre de 2016. Hora 11 horas. Orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4, lectura de la correspondencia recibida. Número 5, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983-TER del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentado por el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la decimoquinta legislatura del Estado. Número 6, lectura del acuerdo de urgencia y obvia resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de sus facultades implemente campañas de información en las escuelas de educación básica del Estado para niñas, niños y adolescentes, así como padres de familia o tutores y protocolos de actuación y capacitación a las autoridades de las instituciones educativas sobre el gromming o cortejo. Presentado por la diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la decimoquinta legislatura del Estado para su aprobación en su caso. Número 7, lectura del dictamen con minutos de decreto por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado, libre y soberano de Quintana Roo, autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, libre y soberano de Quintana Roo, por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas y Planación del Estado de Quintana Roo, a contratar por un plazo de hasta 30 años uno o varios financiamientos con uno o más instituciones financieras mexicanas o a través de la colocación de instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional, ya sea directamente o a través de fideicomisos, hasta por un monto de 19.141.825.085 pesos moneda nacional para refinanciar y o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las instituciones de crédito, así como un monto de hasta 478.545.626 pesos moneda nacional. Para el pago de cantidades con motivo de la reestructura y o refinanciamiento, incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago, por el que reforman diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo y del Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, ambos para el ejercicio fiscal 2016, para su aprobación en su caso. Número 8. Lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarias del suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. Para el ejercicio fiscal 2017. Para su aprobación en su caso. Número 9. Clausura de la sesión. Diputado Presidente, Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputada Secretaria, Eugenia Guadalupe Solís Alazar. ¿Es cuánto, Diputado Presidente? Diputada Secretaria, sirva a cedar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de la lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Chelesque Dariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputada Laura Esther Berinstein Navarrete. Diputado Fernando Levín Celaya. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Presente. Diputado Presidente. Le informo la asistencia de 19 diputados a esta sesión. Diputada Secretaria. Sírvase justificar la inasistencia de los diputados. Juan Ortiz Vallejo. José de la Peña Ruiz de Chávez. José Luis González Mendoza. Y Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Y del diputado Alberto Vado Morales. Por motivos de salud. Habiendo corum. Se instala la sesión ordinaria. Número 23. Del primer periodo ordinario. De sesiones. Siendo las 11.53 horas. Del día 10 de noviembre de 2016. Con las facultades que me confiere el artículo 28. Fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y demás conducentes. Solicito al público. Asistente. Guardar el respeto y orden debido en esta sesión. Absteniéndose de hacer manifestaciones de cualquier tipo. De la misma manera. Solicito a mis compañeros diputadas y diputados. Poner el ejemplo. Muchas gracias. Secretaria, continúe. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día. Es la lectura del acto de la sesión anterior. Celebrada el día 8 de noviembre de 2016. Para su aprobación en su caso. Se concede el uso de la palabra a la diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Muchas gracias. Con su permiso, Presidente. Y con el permiso de la mesa directiva. En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada a los correos electrónicos de todos los diputados. Me permito proponer a su consideración la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Diputada Secretaria, sirva se someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Gracias. Gracias. Cetina, a favor. Soliza, a favor. Informa a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, esta se encuentra a consideración de la legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciere, diputada secretaria, sirva se someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Gracias. 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 Cetina, a favor. Solís, a favor. Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 de noviembre de 2016. Diputada Secretaria, sírvase de tomar la asistencia de la Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputada Secretaria, sírvase de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio DPL-811-61-16, 17 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Iniciativa de acuerdo, mediante la cual solicitan al Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, que analice y reconsidere reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y crear la Secretaría de Deporte, llevando a cabo las modificaciones necesarias a las leyes y reglamentos para su adecuado funcionamiento. Turnar a la Comisión de Deportes. Oficio DPL-831-61-16, 21 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Acuerdo mediante el cual exhortan al Honorable Congreso de la Unión, a efecto de solicitar su valioso apoyo para que reconsidere en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, la afectación menos posible para el ramo de turismo y los programas y acciones que dependen del mismo. Turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Turismo y Asuntos Internacionales. Oficio Número 61-2DO-SSP-DPL-1-20-16, 13 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Guerrero. Oficio mediante el cual comunican la instalación de los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Sírvase, General, el acuse de recibo correspondiente. Oficio Número 1868-21-16, 22P.E, 26 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Oficio mediante el cual remiten copia del decreto Número 1625-2016. 22P.E, por medio del cual la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, declara el ciudadano Javier Corral Jurado Gobernador electo del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, para el periodo comprendido del 4 de octubre de 2016 al 7 de septiembre de 2021. Sírvase, General, el acuse de recibo correspondiente. Oficio Número HCE-SG-AT-001, 1 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Oficio mediante el cual comunican la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año del ejercicio constitucional, y la elección del presidente y suplente de la mesa directiva para el presente mes, y los secretarios que fungirán durante el periodo. Sírvase, General, el acuse de recibo correspondiente. Oficio Número 63-026-2016, 11 de octubre. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio Número 2-2016-P.O, mediante el cual se les comunicó la integración de las comisiones ordinarias y de la Gran Comisión para conocimiento de la décimoquinta legislatura y archivo. Circular número 12, 29 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Campeche. Circular mediante la cual comunican la elección de la mesa directiva, que fungirá durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. Sírvase, General, el acuse de recibo correspondiente. Circular número 13, 30 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Campeche. Circular mediante la cual comunican la clausura del segundo periodo de receso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Sírvase, General, el acuse de recibo correspondiente. Circular número 14, 1 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Campeche. Circular mediante la cual comunican la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional. Sírvase, General, el acuse de recibo correspondiente. Oficio SSP diagonal DGSATJ diagonal DAT diagonal DAT MDSP diagonal 1030. Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Oficio mediante el cual remite en acuerdo número 176 por medio del cual quedó integrada la mesa directiva para el periodo del 15 de septiembre del año 2016 al 14 de septiembre del año 2017. Sírvase, General, el acuse de recibo correspondiente. Oficio SSP diagonal DGSATJ diagonal DAT diagonal MDSP diagonal 1032 guión H guión F 22 diagonal 16, 15 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Oficio mediante el cual comunican la apertura del segundo año del ejercicio legal de la septuagésima tercera legislatura. Sírvase, General, el acuse de recibo correspondiente. Circular número 4, 6 de octubre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Circular mediante la cual comunican el nombramiento del licenciado Heroy Ángeles González como secretario de Servicios Legislativos. Sírvase, General, el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983-TER del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la decimoquinta legislatura del Estado. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento para el gobierno interior de la legislatura del Estado de Quintana Roo, me permito hacer uso de la palabra. Compañeras diputadas y diputados, honorable pleno legislativo, el suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de esta honorable decimaquinta legislatura, con fundamento en el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y en términos de lo dispuesto por los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 36, fracción segunda del reglamento para el gobierno interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar al Pleno Legislativo la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos. El derecho es un orden concreto, creado para la realización de valores individuales y colectivos, que debe ser normalmente cumplidas y en casos de inobservancia aplicadas o impuestas por los órganos del poder público. La finalidad del derecho es entonces el logro de los valores jurídicos, como lo son la justicia, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica para los particulares, para la sociedad y sus instituciones. A la hora de legislar, debemos considerar proporcionar seguridad de orientación o certeza en el orden, para que los destinatarios de las normas emitidas tengan conocimiento adecuado de los contenidos de las mismas y, por ende, estén en condiciones de orientar su conducta de acuerdo con ellas. En el plano de nuestra responsabilidad legislativa, es importante considerar emitir prescripciones legales con claridad, precisión y congruencia, para que los órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de aplicarlas al momento de realizar su actividad judicial, puedan realizar las interpretaciones bien definidas, libres de antinomias, evitando dejar vacíos en la ley que obstaculice una adecuada impartición de justicia. El constituyente federal ha establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que la misma protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Asimismo, los constituyentes del Poder Legislativo del Estado regularon en el artículo 13, párrafo 3º y 4º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que el Estado garantiza la igualdad jurídica respecto de sus habitantes, sin distinción de origen, sexo, condición o actividad social, así como que todo varón y mujer serán sujetos de iguales derechos y obligaciones ante la ley. Toda referencia de esta Constitución y de las leyes del Estado al género masculino lo es también para el género femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es expresamente para uno o para otro género. Asimismo, el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio, sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos para contratarse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. En tanto que el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reproduce en buena medida el contenido de este concepto y el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone que los Estados, partes en el presente pacto, reconocen que, número uno, se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posible, especialmente para su constitución y mientras es responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. Ambos ordenamientos constitucionales y los tratados internacionales consideran los conceptos de igualdad entre el varón y la mujer, así como la protección del Estado a la figura de la familia, mismos que deben ser actualizados a la dinámica de los tiempos modernos, adaptarse a los cambios, así como quebrantar estructuras añejas que resultan inaplicables y en muchos casos inadmisibles para nuestra vida actual. La familia es la institución que es la columna vertebral de toda sociedad y merecedora de la protección especial del Estado, constitucionalmente tutelado en diversas disposiciones en nuestro sistema jurídico federal y estatal. Considerando que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida, la protección de la familia como realidad social. Es derecho de los hijos a una familia de conformidad en los artículos 17, 1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo cual los niños tienen el derecho a vivir con su familia, principalmente su familia biológica, por lo que las medidas de protección dispensadas por el Estado deben priorizar el fortalecimiento de la familia como elemento principal de protección y cuidado del niño o niña. Si bien no queda duda de que el Estado mexicano se haya obligado a favorecer de manera más amplia lo posible el desarrollo de la fortaleza del núcleo familiar como medida de protección al niño, esta obligación implica también que cuando la familia inmediata se dispersa, derivado del divorcio o la separación física, se busque lograr la convivencia con ambos padres y la del Estado de garantizar a los menores a dicha convivencia para lograr el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, tomando en consideración su interés superior. Así lo ha entendido el V Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al aprobar y sostener la jurisprudencia CJ11, Semanario Judicial de la Federación, y en su Gaceta Tomo 33, Marzo de 2011, Página 2133, Jurisprudencia en Materia Civil. Derecho de Familia, su concepto, es el sistema jurídico mexicano basado en un sistema constitucional y democrático. El derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes o interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí. Y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones, respecto de menores incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales o inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social. La realidad social ha superado al concepto tradicional de familia, compuesta por padre, madre e hijos. En la actualidad, las familias monoperantes son una realidad social. Forman un núcleo familiar compuesta por un solo progenitor y una o varios hijos, que en algunos de los casos influyen psicológicamente sobre los hijos, afectándoles al no poder convivir con ambos padres. Se espera que después del divorcio, los progenitores o padres puedan llegar a conciliar y llegar a acuerdos con relación con sus hijos, para que ellos tengan la oportunidad de seguir en contacto con ambos progenitores. Debemos romper con paradigmas de la custodia unilateral sobre uno de los progenitores impedido, que los hijos puedan convivir solamente con uno de ellos, provocando en los hijos lo que se conoce como síndrome de alineación parental, por sus siglas SAP. El síndrome de alineación parental o violencia psicológica, término creado por Richard Gardner, profesor de psiquiatría clínica del Departamento de Psiquiatría Infantil de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, fue el primer autor que definió el síndrome de alineación parental en 1985, quien dijo que es una perturbación psiquiátrica que aflora en el contexto de disputas litigiosas de custodia de niños. En especial, cuando la disputa es prolongada y agria, hay tres tipos de síndrome de alineación parental. El diagnóstico diferencial, de los cuales es crucial para tratar adecuadamente el trastorno. El síndrome de alineación parental es una conducta caracterizada por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, hasta hacerla contradictoriamente con lo que debería esperarse en su condición. Dicha conducta de alineación parental rompe con el principio de derecho de igualdad de convivencia de los progenitores con sus hijos. La citada igualdad de convivencia proponga un trato de igualdad de los progenitores de manera que, ante situaciones iguales, se otorgue el mismo trato. La igualdad puede ser vista desde un punto formal en la regulación de diferentes cuestiones en las leyes, así como un punto de vista material en la aplicación de las mismas. Aún cuando se resuelva en sentencia definitiva la custodia de los hijos hacia uno de los progenitores, le asiste al derecho de convivencia al otro progenitor para poder convivir con sus hijos. El divorcio o separación es entre los padres, no con los hijos. Por lo que el progenitor con la custodia debe estar obligado a evitar por ley llevar sentimientos negativos, comentarios ofensivos hacia su expareja, causando daño psicológico en los hijos, alterando su conducta hacia el otro progenitor. Debe prevalecer el derecho de convivencia igualitaria entre los progenitores hacia los hijos en común, conservando el derecho de mantener el contacto y visita regular entre ellos. Aristóteles decía que la justicia consiste en tratar de modo igual a los iguales y desigualdadamente a los desiguales, pero en forma proporcional a su desigualdad y la proporcionalidad es una igualdad de relaciones. Así lo ha entendido la Primera Sala Suprema de la Corte de Justicia de la Nación, al aprobar y sostener la siguiente tesis de jurisprudencia 81-2004, en sesión de 22 de septiembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 20, octubre de 2004, página 99, tesis 1ª, 81-2004, jurisprudencia en materia constitucional. Igualdad, límites a este principio. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social, de manera que los poderes públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegios ni favor. Así, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación. Y si bien es cierto que el verdadero sentido de la igualdad es colocar a los particulares en condiciones de poder acceder a derechos reconocidos constitucionalmente, lo que implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, ya que si la propia Constitución protege la propiedad privada, la libertad económica y otros derechos patrimoniales, está aceptando implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. Es decir, el principio de igualdad no implica que todos los sujetos de la circunstancia de la norma se encuentren siempre, en todo momento, ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse a un beneficio, desigualdad e injustificado. En estas condiciones, el valor superior que persigue este principio consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas o bien proporcionen efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispersas, lo que traduce en desigualdad jurídica. La igualdad es un principio constitucional que debe prevalecer en todos los ámbitos de la vida de las personas y en especial entre los progenitores. Así lo ha entendido la sociedad al lograr alcanzar con el transcurso del tiempo a través de sus representantes populares en el poder legislativo e irradicando esa desigualdad jurídica al lograr la igualdad de pensamiento, la igualdad de conciencia, la igualdad política, igualdad de asociación y debemos aspirar a la igualdad de derechos y obligaciones de legalidad entre el padre y una madre para convivir con los hijos después de la separación o el divorcio. Así lo ha reiterado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al aprobar y sostener que la igualdad es un principio constitucional. El legislador debe considerar de manera obligatoria Tesis de Jurisprudencia 1ª 55-2006 en sesión de 23 de agosto de 2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 24, septiembre de 2006 Página 75 Tesis 55-2006 Jurisprudencia, materia constitucional Las desigualdades y diferencias entre los seres humanos son el primer peldaño en aras de la consecución de igualdad sustantiva que, a su vez, exige que a pesar de las desigualdades y diferencias de hecho de las personas, todas deben gozar de los mismos derechos y prerrogativas en nuestro sistema jurídico. Es así que, a la fecha, nuestro actual Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo no contempla en sus 3.207 artículos la figura jurídica de la alineación parental considerada como violencia psicológica hacia los hijos en común de progenitores divorciados o separados que en la realidad social se están presentando por lo que es importante considerar la alineación parental dentro del tipo de violencia familiar. El Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo considera en el artículo 983 textualmente lo siguiente Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. Se entiende por violencia familiar el acto o omisión dirigido a dominar, someter o controlar produciendo violencia física, psicológica, sexual, moral, patrimonial o económica que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma independientemente que pueda producir o no lesiones siempre y cuando exista o haya existido entre el agresor y el agredido una relación de parentesco, matrimonio o concubinato o mantenga una relación de hecho realizando, realizado dentro o fuera del domicilio ocupado por la familia y que tienda a causar daño. Se considera también violencia familiar cualquiera de los actos o omisiones señalados en el párrafo anterior cuando una persona cometa en contra de otra que esté sujeta a su custodia protección, educación, instrucción o cuidado o tenga el cargo de tutor sobre la persona o aquellas personas que no reúnen los requisitos para constituir concubinato siempre que hagan vida en común. En todas las controversias derivadas de la violencia familiar el juez dictará las medidas a que refiere la fracción 7 y 8 del artículo 814 de este ordenamiento. El citado artículo es omiso al considerar la figura de alineación parental por lo que importante considerar la alineación parental como violencia familiar como lo han hecho al día de hoy la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las legislaturas de los estados de Yucatán, Nayarit, Querétaro, Coahuila de Zaragoza. La separación de una pareja o el divorcio entre cónyuges con hijos menores de edad que procrearon en común trae consigo además del divorcio la lucha por la pensión alimenticia la guarda y custodia de los hijos otorgados a uno de los progenitores con reservas convenidas para la convivencia con el padre o madre progenitor y en los casos más graves la pérdida de la patria potestad. En ese escenario de lucha de los derechos y obligaciones de los progenitores los menores no pueden vivir con los progenitores al mismo tiempo pero aún así moralmente y jurídicamente los hijos tienen el derecho fundamental de relacionarse y convivir con ambos. Al presentarse la disolución por divorcio del vínculo matrimonial genera cambios en la configuración de las familias. Es una dura realidad que la mayoría de los padres o madres al que no le fuera otorgado la custodia les cuesta mucha dificultad convivir con su o sus hijos por voluntad del progenitor custodio actuando fuera de toda legalidad y privando tanto al progenitor no custodio como a los menores infantes al derecho que les asiste para convivir. Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de los integrantes del Pleno de la décima quinta legislatura la aprobación del siguiente punto de iniciativa. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983-TER del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo único. Se reforma el artículo 983-TER del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. El progenitor que ejerza la guarda y custodia provisional o definitiva así como la patria potestad está obligado a procurar el respeto y el acercamiento constante de hijos o hijas menores de edad con el otro progenitor que también ejerce la patria potestad. Se entiende por violencia familiar el acto u omisión dirigido por uno de los progenitores que realice conductas reiteradas para evitar la convivencia de los hijos o hijas con la persona o personas que tiene parentesco consanguíneo en línea recta ascendente. Manipule o ejerza actos que propicien la alineación parental sobre los hijos o hijas menores de edad o transforme la conciencia de un menor con el objeto de impedir obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores así como a dominar someter o controlar produciendo violencia física psicológica sexual moral patrimonial o económica que ejerza un miembro de la familia en contra de otro integrante de la misma independientemente que pueda producir o no lesiones siempre y cuando exista o haya existido entre el agresor y el agredido una relación de parentesco matrimonio o concubinato o mantenga una relación de hecho realizado dentro o fuera del domicilio ocupado por la familia y que tienda a causar daño se considera también violencia familiar cualquiera de los actos o omisiones señalados en el párrafo anterior cuando una persona cometa en contra de otra que esté sujeta a su custodia protección educación instrucción o cuidado o tenga el cargo de tutor sobre la persona o de aquellas personas que no reúnan los requisitos para construir concubinato siempre que hayan siempre que hagan vida en común en caso de alienación parental leve o moderada acreditada el juez dictará de oficio como medida que el progenitor o padre alienador sea suspendido en el ejercicio de la guarda y custodia que tenga decretado la guarda y custodia del niño pasará de inmediato al otro progenitor en el supuesto que el menor presente un grado de alienación parental severo acreditada el juez dictará de oficio como medida que el progenitor sea suspendido en el ejercicio de la patria potestad del menor alienado el menor será sometido al tratamiento que indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno en todas las controversias derivadas de violencia familiar el juez dictará las medidas a que se refiere el presente artículo y la señalada en la fracción séptima y octava del artículo ochocientos catorce de este ordenamiento transitorios primero el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado segundo se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto signa la presente iniciativa en la ciudad de Chetumal Quintana Roo a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis el suscrito diputado Jesús Alberto Cetina Tejero presidente de la comisión de seguridad pública y protección civil es cuanto diputada secretaria sirva se turnar la iniciativa presentada a la comisión de justicia puntos legislativos y técnica parlamentaria y de desarrollo familiar y grupos vulnerables para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el siguiente punto del orden del día tiene la palabra compañero diputado Emiliano Ramos buenos días compañeras y compañeros diputados al respecto saludar la presentación de esta iniciativa que hoy ha hecho aquí en esta soberanía el diputado Jesús Cetina porque sin lugar a dudas es fundamental que nuestra legislación local reconozca reconozca regule y busque mitigar los daños generados por la alienación parental los tratados internacionales establecen que la legislación en materia familiar debe siempre en ella prevalecer el interés superior del menor por encima de las partes de los padres y en ese sentido lo que hoy se presenta en esa soberanía es de gran trascendencia porque siempre en una separación y en un divorcio los más afectados son los hijos por eso saludo y me adhiero a esta iniciativa que presenta el diputado Cetina porque sin lugar a dudas legislar y combatir y buscar mitigar la alienación parental no significará un triunfo para los padres o para las madres sin una protección para los menores en una familia sin lugar a dudas mi reconocimiento diputado Cetina por esta iniciativa solicito adherirme a ella y por supuesto que contará con mi respaldo gracias diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de urgencia y obvia resolución por el que la honorable la honorable decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la secretaría de educación y cultura de gobierno del estado de Quintana Roo para que en el ámbito de sus facultades implemente campañas de información en las escuelas de educación básica del estado para niñas niños y adolescentes así como padres de familia o tutores y protocolos de actuación y capacitación a las autoridades de las instituciones educativas sobre el groming o cortejo presentado por la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presidenta de la comisión de educación ciencia y tecnología de la decimoquinta legislatura del estado para su aprobación en su caso tiene la palabra la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach con su permiso diputado presidente compañeros diputados la honorable decimoquinta legislatura del congreso del estado de Quintana Roo la suscrita diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presidente de la comisión de educación ciencia y tecnología del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional de la decimoquinta legislatura del estado con la facultad que me confía en los artículos 68 fracción segunda de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo 33 primer párrafo 35 y 113 de la ley orgánica del poder legislativo así como los numerales 39 de reglamento para el gobierno interior de la legislatura y los numerales 3 4 y 21 del reglamento de comisiones del poder legislativo todos los ordenamientos del estado de Quintana Roo tengo a bien someter a consideración de esta soberanía popular el acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la secretaria de educación y del gobierno del estado de Quintana Roo para que en ámbito de sus facultades implemente campañas de información en las escuelas de educación básica del estado para niñas niños y adolescentes así como padres de familia o tutores y protocolos de actuación y capacitación a las autoridades de las instituciones educativas sobre el grooming o cortejo conforme a los siguientes desde la llegada del internet se abrieron muchas puertas a la comunicación instantánea y con ello la creación de redes sociales foros lugares de intercambio en la red y la globalización de conocimientos y de personas aunque en la actualidad el acceso a internet en nuestro país es cada vez más sencillo y los medios para acceder al mismo están prácticamente al alcance de cualquier persona se incrementa también el riesgo o vulnerabilidad de niños o niñas de ser objeto de acoso a través del internet de acuerdo con el estudio número 11 sobre los hábitos de los usuarios de internet en México el 2015 realizado por la Asociación Mexicana de Internet el acceso de los niños a internet es alto la puerta de acceso es buscar entretenimiento o para fines escolares actualmente el 38% de los usuarios en internet tienen entre 6 y 18 años de edad y se estima en promedio la incursión de los espacios digitales inicia a los 8 años de edad lamentablemente en estos últimos años se ha desarrollado una práctica online denominada grooming el término proviene del inglés groom que significa aciclar o cepillar en caso de animales sin embargo la Real Academia Española todavía no ha incluido el término en su diccionario el grooming o cortejo son estrategias de acciones que realiza una persona adulta fingiendo empatía cariño y demás para ganarse la confianza de un menor a través del internet con el fin de obtener concesiones de índole sexual supone todo un proceso de seducción del menor utilizando cualquier táctica que proporcione al acosador información datos personales incluso convencerle de que realice determinados actos frente a la webcam o se haga fotografías en situaciones de desnudez sexuales o pornográficas para luego enviárselas el daño psicológico que sufren niñas niños y adolescentes atrapados en estas circunstancias es enorme a pesar de que estas situaciones comienzan en la red con frecuencia suelen trascender al mundo físico derivando en delitos tales como el tráfico de pornografía infantil o el abuso físico a menores el proceso cortejo consiste en siete etapas la primera es el encuentro sitios populares en las redes en donde son ubicados por el acosador el segundo compartir intereses hacen ver al menor cuántas cosas tienen en común el tercero es ganarse la confianza apoya sus ideas sin importar si está en lo correcto o no la cuarta obtener secretos crear lazos fuertes de amistad y hermandad con el menor la quinta es romper barreras de resistencia convencimiento de lo que lo que de lo que están haciendo no está mal la sexta amenazas amenaza al menor con exhibir intimidades que han compartido y la séptima es el encuentro físico el grooming entonces es un problema relacionado con las personas menores de edad el cual consiste en acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con una niña niño o adolescente en internet con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas o incluso el llegar a tener un encuentro sexual este tema es considerado como una actividad de apertura a la trata de personas la cual tiene fines de comercio sexual pornografía y servidumbre forzada y las principales víctimas son niñas niños y adolescentes según datos del fondo de las naciones unidas para la infancia la captación de menores en la red con fines sexuales puede llevar minutos horas días o meses según los objetivos y necesidades del agresor un acosador puede tardar hasta 12 minutos para hacer que un menor se quite la ropa y se tome fotografías estadísticas de la organización de las naciones unidas indican que cada año alrededor de 1.2 millones de niños niñas y adolescentes son víctimas de trata en el mundo es el tercer delito más lucrativo después del narcotráfico y tráfico de armas en méxico la regulación contra la trata de personas tiene un sustento a nivel internacional siendo que como nación existen convenios protocolos y tratados que el estado mexicano ha suscrito y entre los más representativos encontramos declaración universal de los derechos humanos convención sobre los derechos de los niños protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía protocolo para prevenir reprimir y sacionar la trata de personas especialmente mujeres y niños que contemplan la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional plan de acción mundial de las Naciones Unidas para combatir la trata de personas la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer en 2014 su diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas en México en el que establece que en nuestro país un promedio de 12 millones de personas son víctimas de trata de las cuales 79% son para explotación sexual el INEGI señala que en México existe un promedio de 3.6 millones de personas que sufren de trata de las cuales un 31% son menores de edad teniendo en cuenta que gran parte de estas personas que están sometidas a la trata de personas fueron persuadidas a través de internet dado que es un medio que otorga una gran accesibilidad al traficante para hacerse pasar por otra persona y así poder interactuar en el anonimato internet ha pasado a formar parte del proceso de trata de personas en la actualidad la alianza por la seguridad en internet realizó una encuesta en 2014 a menores entre los 11 y 15 años encontrando datos reveladores al respecto el 24% se han encontrado en el mundo real con personas que conocieron por internet el 11% se han enamorado de personas que conocen únicamente por internet el 10% hablan de sexo por internet frecuentemente asimismo cabe destacar que la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes establece en su artículo 47 que las autoridades federales de las entidades federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a tomar medidas necesarias para prevenir atender y sancionar los casos en que niñas niños o adolescentes se vean afectados por fracción tercera trata de personas menores de 18 años de edad abuso sexual infantil explotación sexual infantil con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables por su parte la ley de los derechos de niñas niños y adolescentes del estado de Quintana Roo establece en su artículo 35 que las niñas niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia ya que resguarde su integridad personal a fin de lograr mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad de igual forma la ley de víctimas del estado de Quintana Roo prevé que el estado deberá realizar las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta ley en especial la prevención ayuda atención asistencia derecho a la verdad justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho la escuela no puede permanecer ajena a este fenómeno y debe contener en la currícula de educación básica una instrucción que lleve al alumnado a una buena ciudadanía en el ciberespacio los padres de familia también deben ser contemplados en los programas educativos para que puedan orientar a sus hijos hacia el buen uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación por lo antes mencionado y tomando en cuenta la importancia de la prevención del grooming o cortejo es primordial que las autoridades competentes implementen las acciones necesarias con el fin de combatir esta grave problemática así mismo dotar de protocolos de actuación y capacitación a las autoridades de las instituciones educativas para salvaguardar la integridad y los derechos humanos de los estudiantes por lo antes expuesto y fundado y en ejercicio del derecho que me atribuye la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo tengo a bien a someter a la consideración de esta honorable soberanía popular el siguiente punto de acuerdo primero la honorable decimoquinta legislatura del congreso del estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la secretaria de Educación y Cultura a implementar campañas de información en las escuelas de educación básica del estado para niñas niños y adolescentes así como padres de familia o tutores y protocolos de actuación y capacitación a las autoridades de las instituciones educativas sobre el grooming o cortejo con el objetivo de evitar la comisión de algún abuso o conducta delictiva en perjuicio de la integridad física y psicológica de las personas menores de edad segundo remitas el presente acuerdo a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado para su conocimiento y atención es cuanto gracias compañera diputada toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentado de urgencia y obvia resolución diputada secretaria sírvase someter a votación si es de considerarse como tal se somete a votación si es de urgencia y obvia resolución el acuerdo presentado por lo que solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada Cetina a favor Solís a favor informo a la presidencia que la votación urgencia y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes en tal virtud está a consideración de esta legislatura el acuerdo presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo no habiendo intervenciones diputada secretaria sírvase someter a votación se somete a votación el acuerdo presentado sírvase los ciudadanos diputados emitir su voto de la forma acostumbrada Martínez a favor Martínez a favor Martínez a favor Diputado Presidente, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minutos de decreto por el que la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas y Planación del Estado de Quintana Roo a contratar por un plazo de hasta 30 años uno o varios financiamientos con una o más instituciones financieras mexicanas o a través de la colocación de instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional ya sea directamente o a través de fideicomisos hasta por un monto de 19.141.825.085 pesos moneda nacional para refinanciar y o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las instituciones de crédito así como un monto de hasta 478.545.627 pesos moneda nacional para el pago de cantidades con motivo de la reestructura y o refinanciamiento incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago por el que reforman diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo y del presupuesto de ingresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo ambos para el ejercicio fiscal 2016 para su aprobación en su caso Diputada Gaby Angulo tiene el uso de la voz Con el permiso de la mesa directiva compañeros diputados en atención a que el dictamen que será puesto a consideración de este pleno contiene las minutas correspondientes con fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo pongo a su consideración la dispensa de la lectura de las minutas para proceder directamente a la lectura del dictamen respectivo Es cuanto Diputada Secretaria Silva se somete a votación la propuesta presentada Se somete a votación las propuestas de dispensa de la lectura de las minutas del dictamen presentado por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto Cetina a favor Solís a favor Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes En tal virtud se declara aprobada la propuesta Diputada Secretaria proceda a dar lectura al dictamen presentado Honorable Pleno Legislativo Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentaria de esta Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo con fundamento en lo dispuesto por los artículos setenta y cinco fracción veinticinco y setenta y siete bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Cuatro de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus municipios treinta y tres treinta y cuatro treinta y cinco cuarenta y tres ciento once ciento catorce y ciento quince de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como los numerales tres, cuatro, seis, ocho cincuenta y cincuenta y cinco del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo nos permitimos someter a su consideración el siguiente documento legislativo conforme a los siguientes apartados Modificaciones en lo particular Número uno dado que en la iniciativa de mérito se observa que por una parte se atiende a la contratación de financiamiento para refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública del Estado y por otra las reformas a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis estas comisiones consideran conveniente emitir este mismo dictamen tres minutos de decreto en las cuales primeramente se atienda la autorización de parte de esta legislatura para la contratación de financiamiento y de manera posterior se atiendan las reformas a la Ley de Ingresos del Estado y el Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado ambas correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciséis Número dos se modifica la redacción propuesta en el artículo primero del decreto por el que se autoriza contratar financiamiento para reestructuración y o refinanciamiento de la deuda pública estatal directa dado que atendiendo al análisis previo realizado por estas comisiones de la capacidad de pago del ente público a cuyo cargo estaría la deuda pública u obligaciones correspondientes del destino de los recursos de la deuda pública u obligaciones y en su caso del otorgamiento de recursos como fuente de pago o garantía de pago de las obligaciones que contraerá por lo que el texto quedará de la siguiente manera artículo primero de conformidad con el artículo veintitrés de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios del artículo cuatro de la ley de deuda pública del estado de Quintana Roo y sus municipios así como del análisis de la información contenida en el anexo único análisis de la capacidad de pago del estado destino y garantías otorgadas del presente decreto se determina que el estado cuenta con capacidad de pago de los financiamientos y obligaciones para la reestructuración y o refinanciamiento de la deuda pública del estado a que se refiere este decreto número tres dada la propuesta de modificación al artículo primero mencionado en el punto anterior se recorre en su numeración el contenido de los numerales inicialmente planteados en ese sentido el artículo segundo contendrá las disposiciones relativas a la autorización por parte de esta legislatura al poder ejecutivo del estado para que por conducto del titular de la secretaría de finanzas y planeación del estado contrate uno o varios financiamientos con uno o más instituciones financieras mexicanas y demás disposiciones relativas número cuatro en concordancia a lo establecido en el artículo dos fracción novena de la ley de deuda pública del estado de quintana roo y sus municipios se dispone los numerales del decreto por el que se autoriza la contratación de financiamiento a emitirse que será el poder ejecutivo del estado a través del titular de la secretaría de finanzas y planeación del estado quien llevará a cabo las operaciones financieras necesarias número cinco se propone se propone eliminar del texto propuesto en el numeral segundo de la iniciativa la porción que refiere por lo que no le serán aplicables las disposiciones de la ley de adquisiciones arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del estado de quintana roo ni de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público y las normas que deriven de las mismas dado que son las propias leyes en materia de disciplina financiera las que establecen que para la contratación de financiamiento en los términos que se proponen en la iniciativa de estudio se estará el proceso competitivo que en ella se dispone número seis en el artículo tercero de la iniciativa se propone eliminar la frase contingente puesto que los créditos que se encuentran enlistados a refinanciar y o reestructurar devienen de una deuda pública directa número siete se propone establecer que en el destino del financiamiento a contratar se establezca que pueda concentrarse tanto un refinanciamiento como una reestructuración por lo que se plantea modificar el conector y por y o de los numerales correspondientes número ocho se establecen artículos transitorios para cada una de las minutas a expedirse en las que se contemple que la entrada en vigor de los decretos que emita la legislatura sea el día de su publicación en el periódico oficial del estado así como la derogación de todas aquellas disposiciones que se opongan a los mismos así mismo por técnica legislativa se propone prescindir del artículo primero transitorio de la iniciativa puesto para que el proceso legislativo culmine los decretos expedidos por la legislatura deben ser enviados al ejecutivo del estado para su publicación en el periódico oficial del estado en el caso del decreto por el que se autoriza a contratar financiamiento para reestructuración y o refinanciamiento de la deuda pública directa se propone establecer un artículo tercero transitorio en el que se contemple que en caso de que no se ejerzan los financiamientos autorizados en este decreto durante el ejercicio fiscal de 2016 el poder ejecutivo del estado deberá prever en las iniciativas de ley de ingresos de cada ejercicio fiscal durante la vigencia de este decreto los ingresos derivados de los financiamientos autorizados de este decreto así como en iniciativas del presupuesto de ingresos de cada ejercicio fiscal las erogaciones que se deriven de los financiamientos que se contraten al amparo del presente decreto hasta su liquidación total dicho contenido pertenece a un párrafo propuesto por la iniciativa en la reforma al presupuesto de ingresos del gobierno del estado el cual se considera incorrecto se encuentre en esa normatividad fiscal así mismo el artículo cuarto transitorio de la iniciativa se reubica a efecto de que se sea un artículo décimo quinto en el decreto que al efecto se emita respecto a la autorización de contratación de financiamiento número nueve así mismo los diputados que integramos estas comisiones consideramos prudente establecer el artículo décimo primero de la iniciativa en estudio que el poder ejecutivo del estado deberá informar de manera continua a este honorable décimo quinta legislatura por conducto de las comisiones de hacienda presupuesto y cuenta y de puntos legislativos y técnicas parlamentarias sobre el estado en el que se encuentre el proceso de licitación para la contratación de los financiamientos y garantías objeto del presente decreto hasta su adjudicación hasta su adjudicación final así como también se informe de manera anual acerca de los beneficios financieros para el estado que implique la contratación que se autoriza mediante el presente decreto lo anterior para otorgar total transparencia al proceso de contratación del financiamiento que se autoriza número 10 se propone realizar una adecuación a la descripción textual del monto contenido en el artículo 6 del presupuesto de egresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2016 a efecto de que este concuerde con la cantidad en número descrita número 11 asimismo en el artículo 21 del presupuesto de egresos del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2016 se propone adecuar la cantidad contenida en dicho numeral en atención a la sumatoria ahí descrita siendo esta 21 mil 545 millones 438 mil 485 pesos con 13 centavos transitorios primero el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periodo oficial del estado de quintana roo segundo se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente decreto por lo anteriormente fundado tenemos a bien someter a consideración del honorable pleno deliberativo los siguientes puntos de dictamen primero es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se autoriza al estado de quintana roo a refinanciar o reestructurar la deuda pública y a celebrar las operaciones y actos jurídicos relacionados y en consecuencia por el cual se modifican diversas disposiciones de la ley de ingresos del estado de quintana roo para el ejercicio fiscal 2016 y del presupuesto de egresos del gobierno del estado de quintana roo para el ejercicio fiscal 2016 en los términos del presente documento segundo son de aprobarse en lo particular las modificaciones a la iniciativa presentada propuestas en el cuerpo del presente documento sala de comisiones constituyentes de 1974 del poder legislativo del estado en la ciudad de chetumal capital del estado libre y soberano de quintana roo a los nueve días del mes de noviembre del año 2016 es cuanto diputado presidente esta consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo tiene la palabra diputado eduardo martínez arcina gracias presidente en la mesa directiva integrantes de esta decimoquinta legislatura ciudadanos en general que nos acompañan esta mañana medios de comunicación weston churchill dijo que el precio de la grandeza es la responsabilidad hoy nuestro estado demanda que frente a un entorno lleno de incertidumbre que es como se recibió este estado paguemos el precio de la grandeza por eso desde el primer día que asumimos el cargo los aquí diputados y diputadas asumimos el mandato ciudadano de actuar de manera ética responsable y honesta asumimos que la única forma válida de actuar es poner frente a los intereses personales y partidistas anteponer siempre los intereses de Quintana Roo conducirse con responsabilidad en casos como este requiere abordar temas impopulares a veces y complejos y con muchas aristas que deben ser evaluados escrupulosamente y con la firme intención de alcanzar el bien común y mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses por eso porque tenemos claro que además de hacer las cosas bien hay que hacerlas de cara a la ciudadanía bajo la mirada vigilante de la gente desde el primer día de trabajo esta legislatura abrazó el principio de la transparencia como el sello distintivo de nosotros los diputados y diputadas que integramos esta decimoquinta legislatura ni el pleno ni una sola comisión han sesionado a puerta cerrada o en secreto porque no tenemos nada que ocultar en este sentido no me cabe la menor duda que esa legislatura en esta legislatura hay dos palabras que la definen la responsabilidad y la transparencia y en esta motivación por hacer las cosas con responsabilidad y transparencia la que nos mueve es aprobar esta iniciativa que autoriza al poder ejecutivo refinanciar o reestructurar los créditos lascivos que hoy nos han heredado es una medida responsable porque para que esto se concrete se debe cumplir estrictamente con la nueva ley de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios que hace algunos días esta legislatura aprobó no expedimos un cheque en blanco al contrario emitimos respetuosamente y responsablemente el mandato de cumplir con la tarea de liberar recursos que en este momento se destinan al alto pago oneroso de las tasas de interés que tenemos que estar pagando todos los quintanarroenses ese pago es totalmente injustificado y se debe terminar porque en el mercado bursátil hay instituciones de crédito que pueden mejorarlas y con ello bajar estas tasas de interés que nos están limitando el actuar del gobierno la ciudadanía ustedes deben de saber que para concretar este refinanciamiento o reestructura habrá que buscar las mejores condiciones del mercado no sólo autorizamos al gobierno a refinanciar o reestructurar estas deudas sino que lo exhortamos a que lo hagan en el menor tiempo posible con una o con más instituciones financieras porque ello implica mejorar las tasas de interés que mensualmente estamos pagando y las condiciones generales de estos créditos concretar el refinanciamiento en los términos de este decreto implica mejorar el plazo mejorar el perfil y las garantías de pago de los adeudos refinanciados y en consecuencia tener un ahorro de recursos en el corto mediano y largo plazo los cuales deberán de ser reorientados a las tareas productivas a la infraestructura y a los programas sociales que mejoren la calidad de vida de los quintanarroenses para garantizar la transparencia de estas operaciones tal como se establece en esta iniciativa la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado deberá informar de manera periódica a esta legislatura cuál es el Estado en que se encuentra las licitaciones de esta reestructuración hasta el momento que se lleva a cabo la adjudicación a partir de ese momento la Secretaría deberá nuevamente de rendir a esta soberanía un informe pormenorizado de los ahorros alcanzados de manera anual del mismo modo una vez que se concrete estos refinanciamientos o reestructuras deberá inscribirse en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado de Quintana Roo y en el Registro Público Único para la inscripción de obligaciones y financiamientos que contraten los Estados los municipios y los entes públicos y deberá de ser publicado en el portal de la Secretaría de Finanzas y Planeación en un periodo no mayor de 15 días adicionalmente para corroborar que el refinanciamiento se dé bajo las mejores condiciones del mercado la Auditoría Superior del Estado deberá realizar el estudio correspondiente para verificar que efectivamente se ha cumplido con todo lo que marca las nuevas leyes en materia de deuda pública lo que hoy aprobamos lo he dicho no es un cheque en blanco no es una apuesta a ciegas es hacer lo mejor para Quintana Roo y darle las mejores condiciones al gobierno actual para poder sacar adelante a los quintanarroenses aprovecho para reconocer en toda la extensión de la palabra la permanente disposición y el compromiso con la transparencia del titular del ejecutivo el gobernador Carlos Joaquín González que a través de su secretario de Cefiplan y de todo su equipo de trabajo de esta secretaría han estado las veces que se les ha pedido aquí con los diputados explicando punto por punto el contenido de estas iniciativas y de este decreto y no solamente han estado aquí con los diputados y las diputadas sino que han estado con toda la ciudadanía que a través de la transmisión de las reuniones de trabajo se han podido enterar bajo la plataforma digital del Congreso eso es lo que nosotros hemos empezado a llamar la máxima publicidad en el trabajo legislativo para que los ciudadanos que nos ven y que nos escuchan y que gustan de seguir de esta actividad pública puedan estar enterados frente a la opacidad y responsabilidad del pasado ponemos nuestra apuesta por la grandeza de la responsabilidad de la transparencia y de la rendición de cuenta de los actos públicos de frente a la sociedad los y las diputados de esta decimoquinta legislatura trabajamos para que ustedes quintanarroenses vivan mejor muchas gracias gracias diputado agradecemos la presencia de patricia lima subsecretaria de crédito y finanzas ricardo ayala director de crédito y desarrollo muchas gracias tiene la palabra el diputado raimundo quien de la rosa muchas gracias presidente compañeras y compañeros público en general medios de comunicación el refinanciamiento o la restructuración no necesariamente deben de entenderse como algo negativo ya lo comentaba en la pasada comparecencia del secretario de hacienda Juan Vergara junto con su equipo de trabajo el cual quiero reconocer que hubo una amplia voluntad y explicación en cada uno de los mismos sin embargo han habido distintos criterios en teoría financiera que no implican necesariamente que sean temas de fondo pero que si fueron recogidos durante la dictaminación de la presente iniciativa por ello el objetivo de estas figuras financieras consiste básicamente como lo mencionó mi predecesor en el uso de la palabra es buscar mejores condiciones de pago que permitan una mayor liquidez a efecto de hacer frente a otras obligaciones contingentes con los recursos que se generen esta iniciativa que estamos en referencia en su primer artículo autoriza la reestructuración o refinanciamiento de 12 créditos contratados con diversas instituciones de crédito hasta por un monto de 19 mil millones 141 millones perdón 825 mil 085 pesos así como 478 millones 545 mil 627 punto 13 pesos para cubrir los gastos y costos que se deriven de su contratación incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago los cuales serán recuperables con el ahorro generado en el primer año de refinanciamiento es de mencionarse que en estricto sentido no se trata de una reestructuración ya que se pretende colocar instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional ya sea directamente o a través de fideicomisos es decir se pretende bursatilizar la deuda también mencionábamos con el equipo de la secretaría de hacienda que nosotros no veíamos posible realizar análisis de la viabilidad o la conveniencia financiera de la propuesta presentada teniendo serias dudas acerca del cuadro del contenido del anexo que nos presentaron en virtud de que se trata apenas de la solicitud de autorización para iniciar los trámites correspondientes a la contratación por lo que resulta imposible determinar las tasas reales con certeza tratándose tan solo de un pronóstico de cefiplan de las condiciones que esperan conseguir sería necesario un estudio comparativo a valor presente de la estructura de la deuda actual contra la que se pretende contratar a efecto de saber si los montos son equivalentes o tan solo se está difiriendo el pago a un plazo mayor aumentando así los costos financieros refuerza lo anterior lo dispuesto precisamente en la ley de la materia de que se trata ya que si no hubiera cambio alguno en el plazo ni se aumentaran los saldos insolutos no sería necesaria la autorización de esta soberanía si es que en realidad se obtuviera una menor tasa de interés a través de la reestructura o refinanciamiento que se propone las mejores condiciones financieras a las que se refiere la propuesta de cefiplan no necesariamente significa un crédito más barato sino de reducir el monto de los pagos mensuales de amortización de la deuda a efecto de mejorar la liquidez del gobierno aún y cuando este signifique un crédito de mayor costo desde el punto de vista financiero dicho en términos simples y llanos se pagará menos pero en un plazo más prolongado así pues se considera que los 500 millones de pesos adicionales que se solicitan para gastos asociados y coberturas derivadas si bien es cierto se encuentran dentro del límite del 2.5% al que se refiere la ley en estricto sentido esta cantidad debería estar incluida dentro del monto solicitado y no como un concepto adicional asimismo la tabla comparativa que se presenta en el anexo 1 para analizar la capacidad de pago contribuye a reforzar lo que se explicó en los puntos anteriores ya que claramente se puede observar que el servicio de la deuda proyectada por la CEPIPLAN efectivamente será menor durante los siguientes 10 años en comparación con la situación actual pero mayor en los años subsiguientes lo cual se pone de manifiesto que en efecto no ocurriría un ahorro neto en materia de deuda pública sino que tan solo se difiere su pago por una cantidad de tiempo más prolongada la misma situación ocurre con la razón de cobertura pero a la inversa será mayor en los primeros 10 años pero menor en los subsiguientes a manera de conclusión es importante señalar que aún y cuando estamos de acuerdo con esta propuesta de refinanciamiento ya que indiscutiblemente generará beneficios económicos al Estado se considera tal y como se ha mencionado con anterioridad que es importante explicarle a la sociedad los términos precisos y los alcances de lo que se pretende realizar para evitar confusiones por último pero no por ello menos importante es de reconocerse la adecuación efectuada al proyecto inicial de la Comisión de Hacienda al establecer la obligación de que el Ejecutivo informe a esta soberanía de cada paso que se dé en el proceso de contratación del refinanciamiento sin embargo se insiste en el sentido de que podríamos aprovechar de mejor manera una Comisión Especial de Legisladores que participen activamente en este proceso de licitación es cuanto presidente muchas gracias gracias diputado tiene el uso de la voz el diputado Juan Carlos Pereira Escudero muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores integrantes de la decimoquinta legislatura con el permiso de la presidencia de la mesa directiva saludo con gusto al público que nos hace el honor de acompañarnos en la máxima tribuna pública del Estado y a quienes nos siguen a través de las redes sociales también bienvenidos medios de comunicación Quintana Roo vive una etapa de transición en todos los sentidos hoy por hoy el compromiso y prioridad de quienes tenemos la enorme responsabilidad de velar por el desarrollo y crecimiento de nuestro Estado es buscar las mejores condiciones financieras que permitan sanear y fortalecer las finanzas públicas estatales con la finalidad de que la administración estatal cuente con la capacidad económica para atender las principales demandas de los quintanarroenses sin duda alguna la solicitud que el día de hoy sometemos a consideración de esta decimoquinta legislatura mediante la cual autorizaremos al gobierno del Estado renegociar la deuda pública es una medida necesaria que garantiza la optimización de los recursos públicos reitero que mi principal compromiso como diputado independiente es el de generar mejores herramientas para elevar la calidad de vida de los quintanarroenses motivo por el cual este tema acapara mi total interés reconozco lo sensible que resulta para los quintanarroenses abordar este tema porque a pesar del monumental incremento a la deuda pública de las finanzas del Estado que se encuentran ahogadas ante este panorama de finanzas públicas y en un contexto donde la economía se encuentra por debajo de su potencial es necesaria una estrategia que cumpla con un doble objetivo garantizar una trayectoria de deuda pública sostenible e impulsar la recuperación económica del Estado las condiciones contractuales de la deuda pública de Quintana Roo no son las más favorables necesitamos otorgar a la administración del gobernador Carlos Manuel Joaquín González las herramientas necesarias para que puedan revertirlas las condiciones financieras del Estado están siendo impactadas por la volatilidad de los mercados internacionales y en el caso de no actuar en los próximos meses Quintana Roo tendrá problemas para pagar su deuda por lo que nos vemos en la urgente necesidad de buscar mejores alternativas que no nos impacten tanto en la disponibilidad de los recursos la solicitud hecha por el Poder Ejecutivo es acorde al citado escenario porque propone el acceso a mejores condiciones de mercado a lo originalmente pactadas todas apegadas a lo que dispone la ley de la disciplina financiera refleja una mejor tasa de interés un plazo y perfil de amortización más accesibles así como otras garantías o condiciones que sustituyan las del financiamiento original ya sea con el mismo o con un diferente acreedor que permita renegociar de manera importante en consideración a los flujos de las participaciones federales que corresponden al Estado y que hoy son utilizados como garantía y o fuente de pago del servicio de la deuda cabe señalar que recientemente esta legislatura aprobó el paquete de reformas en materia de disciplina financiera mismas que tienen como objetivo el fortalecimiento del marco fiscal en términos de responsabilidad hacendaria para brindar mayor estabilidad a las finanzas públicas del Estado y sus municipios garantizando con ello a los quintanarroenses mayor certidumbre y transparencia en el ejercicio y destino de los recursos públicos a través de la renegociación de la deuda pública el poder ejecutivo tendrá la oportunidad de generar políticas públicas que impacten directamente en el bienestar de quienes habitamos en este bello Estado Seguramente esta acción reencauzará a Quintana Roo en la ruta del progreso permitirá a los miles de quintanarroenses gozar de mejores servicios públicos contar con más instalaciones educativas hospitalarias y espacios deportivos y culturales para brindar mayor atención al tema de seguridad pública que debe de prevalecer en un Estado como el nuestro con acciones como esta lograremos que Quintana Roo se lleve a cabo programas sociales que beneficien directamente a la sociedad y que poco a poco acorde a la enorme brecha de desigualdad que existe y los grandes retos que en este momento el Estado presenta contribuyamos para regresarle la solvencia económica a Quintana Roo y que en un futuro nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros por ello hoy refrendo mi compromiso con la ciudadanía para que de manera conjunta con quien hoy encabeza el Poder Ejecutivo logremos un gobierno ordenado y que con cada acción se traduzca en un beneficio significativo para la sociedad compañeros legisladores mi voto a esta solicitud es a favor de la autorización seamos hoy junto con el Ejecutivo del Estado los promotores de las oportunidades de acciones que beneficien de manera igualitaria a todos pero también ser guardianes de que las buenas intenciones dejen de ser parte de un discurso y se conviertan en una realidad con visión de futuro muchas gracias compañeros y compañeras gracias diputado tiene la palabra el compañero diputado Emiliano Ramos gracias presidente gracias presidente durante al término del sexenio del gobierno estatal anterior la deuda contratada asciende a 19 mil 974 punto 9 millones de pesos esa fue la deuda contratada 19 mil 974 millones de pesos de las cuales fueron contratadas con diversas instituciones bancarias en algunos casos con tasas de interés del 8 por ciento por lo cual al día de hoy el estado de Quintana Roo debe 19 mil 141 millones de pesos solamente se cubrieron al capital de la deuda 833 millones de pesos por esta razón es fundamental que esta soberanía permita que el ejecutivo estatal pueda reestructurar estos créditos contratados buscando mejores condiciones como lo establecieron el paquete de las reformas financieras que hicimos en sesiones anteriores para que el día de hoy que se gastan anualmente mil 900 millones por conceptos de pago de deuda pero de los cuales más del 60 por ciento se va únicamente al pago de intereses sin lugar a dudas apoyar esta reestructuración permitirá en palabras del propio secretario del Cefiplan Juan Vergara tener ahorros superiores a los 600 millones de pesos que podrán dedicarse y podrán invertirse en servicios públicos para el estado de Quintana Roo por esa razón compañeras y compañeros diputados es que me parece un gran logro de esta legislatura que hoy podamos aprobar este dictamen elaborados en comisiones por lo cual manifiesto mi postura a favor del dictamen gracias gracias diputado tiene la palabra la palabra el compañero diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio muchas gracias diputado presidente mesa directiva compañeros diputados compañeras diputadas siendo muy breve como partido encuentro social también nos sumamos a la voluntad política de poder apoyar las iniciativas del ejecutivo en esta materia porque obviamente sabemos que hay no solamente la intención sino la gran voluntad de que Quintana Roo pueda crecer en lo que los quintanarruenses estamos esperando cuando tuve la oportunidad de estar en este mismo pleno hace algunos años en otra fracción parlamentaria tuve la confianza en su momento también de que las cosas se planteaban de una manera bastante transparente a lo cual lamentablemente vemos los resultados después de varios años que no fue tal cual se nos había explicado aquí si tenemos la confianza ha habido el compromiso del titular de la CEPIPLAN de transparentar cada uno de los números cada uno de los documentos cada uno de las cuentas que se van a tratar en su momento reconozco el trabajo de cada una de las fracciones parlamentarias de este congreso reconozco también Raimundo que aún con las discusiones y los debates que se hayan tenido se puedan sumar como fracción parlamentaria los puristas con Pepe de la Peña los del Verde con nuestro compañero Padilla los de Nueva Alianza con Mayuli los del PAN con Emiliano los del PRD y obviamente lo que más le interesa a los quintanarruenses es que les hablemos claro y les hablemos de frente hablar aquí de tasas porcentuales del TIE más o menos de tasa bancaria de porcentajes a lo mejor no nos lo entienden en palabras llanas en un mensaje de cierta manera muy técnico que les queremos decir a los quintanarruenses vamos a otorgarle el voto de confianza a la administración actual para que la deuda se pueda ir pagando para que vaya bajando esa deuda que tiene Quintana Roo porque eso se va a reflejar en políticas públicas que van a beneficiar directamente a los ciudadanos y nos vamos a estar dando cuenta de estos beneficios a partir del próximo año sabemos que en un cambio de administración como el que acabamos de vivir una transición bastante compleja porque se sale un partido que ha estado en el gobierno durante los primeros 40 años de Quintana Roo y de repente entran dos partidos de oposición en su momento y todos se sacan de onda ¿qué está pasando? ¿hacia dónde va Quintana Roo? hay quienes comentan que no se ve gobernabilidad hay quienes comentan que no se ven acciones y también he escuchado gente que me dice ahora señor diputado déjeme decirle que en el sector salud ya nos llegan medicamentos de calidad ya no son los que nos daban antes ahora sí le puedo decir que sí funcionan los medicamentos ya estamos viendo ese cambio en esta nueva administración y hay gente que me dice ya están pavimentando y hay gente que nos dice ya nos están escuchando los políticos los diputados nos están escuchando de todas las fracciones parlamentarias ya tienen abierto el Congreso del Estado porque estamos buscando la transparencia en Quintana Roo que es nuestra obligación y la transparencia política y administrativa se tiene que dar en todos los medios el voto de encuentro social en esta materia será a favor pero no es un favor político es un favor por los quintanarruenses porque necesitamos transparentar con nuestros ciudadanos las acciones y las políticas públicas es cuanto diputado muchas gracias gracias compañero diputado tiene la palabra nuestro compañero diputado Toledo muy buenas tardes con el permiso de todos ustedes de la mesa directiva para marcar postura de la bancada del partido verde hemos estado analizando detenidamente la reestructuración de la deuda comentarles que el partido verde y la bancada si le damos el voto de confianza a esta nueva administración sabemos que todos los que estamos aquí presentes sabemos que el mismo gobernador del estado su equipo de trabajo quiere lo mejor para quintanarruo por algo están ahí pero si decirle al gobernador del estado y a todo su equipo de trabajo que todo esto se debe reflejado en mejores empleos se debe reflejado en mejores servicios reflejado en una mejor calidad e infraestructura en hospitales con buenas políticas públicas los diputados del partido verde vamos a estar pendientes del manejo correcto tiene que ser de una manera y una forma transparente y muy responsable si no así como hoy nos estamos subiendo a tribuna a dar el voto de confianza también lo vamos a señalar si no es así vamos a estar atentos y vigilantes punto por punto y hagamos que le vaya bien a Quintana Roo que le vaya bien a nuestra gente que en realidad por ello estamos hoy aquí y en realidad hay mucha gente muchos paisanos muchos ciudadanos que nos necesitan tenemos que rendirles cuentas claras tenemos que ser muy responsables en donde estamos parados para que sean manejos correctos y no solo sanear una deuda sino que el ciudadano lo vea reflejado fuera de su casa que lo vea reflejado cuando sus hijos van al parque y tienen buena seguridad que tienen buen alumbrado público que tienen buen bacheo es cuanto muchas gracias gracias compañero diputado tiene la palabra el compañero diputado Ramón Javier Padilla Balam buenas tardes con el permiso los compañeros de la mesa directiva pues efectivamente yo creo que hoy al igual que lo hacen mis compañeros de las diferentes bancadas y como representante del partido Nueva Alianza que desde un principio en el inicio de esta legislatura nos sumamos al trabajo del señor gobernador del estado Carlos Joaquín en conjunto con su equipo de trabajo para que los quintanarroenses pudieran contar con esa certeza necesaria con ese respaldo así como en su momento ellos decidieron brindarlo hoy sientan que este gobierno les va a devolver de la misma manera toda esa certeza efectivamente lo que esperamos es eso que todos los ahorros que todo lo que pudiera darse de estos ajustes se reflejen precisamente en obras que impacten hacia la ciudadanía hoy parte de eso me ocupó para llegar un poco tarde a esta sesión de trabajo hoy estuve acompañando al señor gobernador en Bacalar en un arranque de obra de carreteras y la verdad para mí es algo fantástico ver cómo la gente reacciona ante 45 días que lleva el gobierno del estado y que no ha parado que está trabajando que está en un lugar tras otro procurando que todo esto llegue hacia la ciudadanía sé que hoy estuvo aquí en Chetumal también como parte de lo mismo y eso es lo que esperamos eso es lo que queremos pero también como dicen los compañeros que me han antecedido como elegidos por el pueblo que son los que nos tienen en esta tribuna también vamos a estar vigilantes nosotros vamos a hacer la garantía de que toda esta obra se realice creo que tenemos esa facultad así nos lo han concedido y sobre ello vamos a estar trabajando siempre hoy a favor del gobernador porque sabemos que el gobernador está del lado de la ciudadanía es cuanto gracias compañero diputado tiene el uso de la palabra nuestra compañera Laura Berenstein Buenas tardes presidente compañeros diputados diputadas público en general y prensa que nos acompañan quisiera motivar la reflexión más profunda y sincera sobre lo que estamos por hacer los diputados de esta décimo quinta legislatura imaginen pagar por un servicio y no preocuparse por la calidad ir al médico al mecánico al peluquero y no vigilar que la atención sea buena ahora imaginen que es quincena y nuestro salario lo cedemos para que otras personas lo utilicen sin preguntar en qué se gastará si se invertirá o si habrá ganancias por más irreal que parezca porque claro que a todos nos importa lo que pase con nuestro dinero y con lo que pagamos e invertimos algo así estaría ocurriendo si no ponemos suficiente atención a este plan de rescate financiero los diputados debemos recordar siempre que somos guardianes del interés público que el gobierno que el gobierno somos los tres poderes y que el congreso es el único responsable de vigilar el actuar de los otros dos por eso quiero invitar a mis compañeras y compañeros de esta legislatura para que razonemos en esa lógica poniendo a la sociedad al centro como beneficiaria y nunca más como víctima de los malos manejos como los que caracterizaron al borgismo y su red de piratas del erario debido a la inmoral e insaciable avaricia de ese régimen pasado hoy cada quintanarruense debemos en promedio 16 mil pesos como lo señaló Juan Vergara nuestro secretario de Cefiplan esto equivale a cuatro veces más de lo que gana mensualmente el 10% más pobre del país que es de cuatro mil pesos estamos intentando arreglar algo que desde el principio estuvo mal hecho este nuevo gobierno debemos ser diferentes el cambio debe ser para mejorar no se trata de llevar la contraria o de alinearse ciegamente se trata de un contrapeso eficaz y contribuir con buenas ideas buenas preguntas y sugerencias que complementen este plan de rescate que propone el gobernador Carlos Joaquín González voto el voto de Quintana Roo le ha otorgado su confianza el gobierno de Quintana Roo y la sociedad quintanarroense le han otorgado la confianza Carlos Carlos Joaquín González tiene la confianza de la ciudadanía quintanarroense es un valor muy importante yo ofrezco mi voto de confianza pero también propongo que no perdamos de vista las metas propuestas y que los resultados en verdad beneficien a la gente el ejecutivo del estado busca a través de este plan de rescate financiero hacer posible la gobernabilidad en un Quintana Roo lastimado en sus finanzas sin solicitar más deuda pero sí reducir los compromisos monetarios tan altos que las administraciones pasadas dejaron a su paso debo recordar que la primera iniciativa presentada por esta legislatura la que marca el punto de un nuevo inicio tiene que ver con los principios del parlamento abierto pero no es solamente que nuestro trabajo sea público y se transmita por plataformas tecnológicas el parlamento abierto es toda una forma de gobernar de tomar decisiones junto con la sociedad y permanecer alertas al cumplimiento de los acuerdos para eso debemos lograr traducir toda la información y su densidad técnica en conceptos claros y medibles este plan de rescate financiero permitirá reducir el monto del pago anual por la deuda pública solicito que una parte de los recursos que se ahorrarán con este rescate sean asignados en el presupuesto de egresos 2017 en todo el espectro social principalmente en salud y en educación esto es lo que han solicitado nuestros representados un gobierno diferente un gobierno responsable con el manejo del dinero que son de todas y todos quienes pagamos impuestos y que deben traducirse en mejores servicios públicos para tener una superior calidad de vida que todos los quintanarruenses merecemos muchas gracias gracias diputada Laura Berenstein no habiendo observación alguna diputada secretaria sírvase de someter a votación en lo general el dictamen presentado se somete a votación en lo general el dictamen presentado sírvanse los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada martínez a favor ramos a favor verey a favor ángulo a favor milaya a favor mariciano a favor a favor a favor a favor a favor a favor Cetina, a favor. Solista, a favor. Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, diputada secretaria, sírvase someter a votación en lo particular el dictamen presentado. Se someta a votación en lo particular el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Cetina, a favor. Solista, a favor. Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. La Honorable Décima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por conducto del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo a contratar por un plazo de hasta 30 años uno o varios financiamientos con una o más instituciones financieras mexicanas o a través de la colocación de instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional ya sea directamente o a través de fideicomisos hasta por un monto de 19.141.825.085 pesos para refinanciar y o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las instituciones de crédito así como un monto de hasta 478 millones 545 mil 627 pesos 13 centavos para el pago de cantidades con motivo de la reestructura y o refinanciamiento incluyendo los instrumentos derivados y las garantías de pago por el que se reforma el artículo primero en los conceptos de ingresos derivados de financiamientos en préstitos y total de la ley de ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016 y por el que se reforman los artículos 6 y 21 del presupuesto de ingresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016 sírvanse los presentes tomar asiento diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 para su aprobación en su caso se le concede el uso de la palabra a la diputada Santi Montemayor Castillo muy buenas tardes con el permiso de la mesa directiva compañeros diputados en atención a que el dictamen que será puesto a consideración de este pleno contiene la minuta correspondiente con fundamento en el último enunciado del artículo 133 de la ley orgánica de este poder legislativo pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta para proceder directamente a la lectura del dictamen respectivo es cuanto gracias compañera diputada diputada secretaria sirva se someter a votación la propuesta presentada se someta a votación la propuesta de dispensa de la lectura de la minuta del dictamen presentado por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto se tiene a favor soliza a favor informe a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por mayoría de votos de los presentes en tal virtud se declara aprobada la propuesta diputada secretaria proceda a dar lectura al dictamen presentado honorable pleno legislativo los suscritos diputados integrantes de las comisiones de hacienda presupuesto y cuenta y de asuntos municipales de la honorable decimoquinta legislatura del estado de Quintana Roo con fundamento en lo dispuesto por los artículos treinta y tres primer párrafo treinta y cinco cuarenta y tres ciento catorce y ciento quince de la ley orgánica del poder legislativo así como los numerales tres cuatro ocho nueve cincuenta y cinco del reglamento de comisiones del poder legislativo ambos ordenamientos del estado de Quintana Roo nos permitimos someter a su consideración este documento conforme a los siguientes apartados modificaciones en lo particular número uno para la correcta interpretación de este ordenamiento la iniciativa establece una definición de términos entre los que se encuentra la definición del predio urbano y predio rural como categorías según su entorno y ubicación definiciones que no corresponde a las previstas en las fracciones decimo novena y vigésima del artículo dos de la ley del catastro del estado de Quintana Roo por tanto se sugiere se ajusten estas definiciones como se encuentra la clasificación legal precisando la denominación correcta de predio rústico por predio rural en todo el contenido de este ordenamiento en este mismo apartado se establece la definición y fórmula del cálculo del avalúo catastral en pero este concepto se duplica con el concepto de avalúo catastral en el último párrafo de las tablas de valores unitarios de suelo y de construcción previo a los artículos transitorios razón por los que proponemos la definición que se establezcan en la definición de términos sea la prevista en el concepto de avalúos catastral que es la que corresponde a la fórmula suprimiendo así la duplicidad número dos del análisis comparativo realizado a los valores unitarios de suelo por supermanzanas se observó que la iniciativa contempla una nueva cartografía que de acuerdo a la dirección del catastro municipal permitirá una mejor identificación registro y localización geográfica de los bienes inmuebles del municipio por lo que se ubicó que supermanzana vigente corresponde a la numeración establecida en la iniciativa esto permitió constatar que los valores propuestos son homogéneos según el uso del suelo prepoderante en la supermanzana el cual fue manifestado por la dirección del catastro municipal puesto que así lo han proyectado en el programa de desarrollo urbano que a la presente fecha está pendiente de publicación identificándose los siguientes valores número uno uso de suelo rústico valor 115 pesos número dos uso de suelo habitacional popular valor 575 pesos número tres uso de suelo zona fundacional casco antiguo valor 2.875 pesos habitacional de lujo reserva habitacional de lujo número cuatro uso de suelo hotelero turístico solicito respeto en la sala por favor valor 8.165 es patente que las zonas de reserva no cuentan con servicios públicos por lo que consideramos necesario ajustar el valor por metro cuadrado para estas zonas de reserva en un valor medio es decir el 50% del total propuesto así también hemos acordado plantear que los valores unitarios de suelo en la localidad de Leona Vicario no tengan modificaciones alguna respecto del ejercicio fiscal 2016 vigente para que en el ejercicio fiscal 2017 el valor de la superficie no sufra incremento por lo anterior los valores unitarios de suelo para el municipio de Puerto Morelos según el uso prepoderante se proponen de la siguiente forma número uno uso de suelo rústico valor 25 pesos localidad Leona Vicario zona uno supermanzana seis número dos uso de suelo rústico valor 50 pesos Leona Vicario zona uno supermanzanas dos tres cuatro y cinco número tres uso de suelo rústico valor cien pesos Leona Vicario zona uno supermanzana uno número cuatro uso de suelo rústico valor ciento quince pesos localidad Puerto Morelos zona dos supermanzanas uno noventa y nueve cien y ciento veinte número cinco uso de suelo reserva habitacional popular valor doscientos ochenta y siete punto cincuenta pesos localidad Puerto Morelos zona uno supermanzanas ocho veintitrés veintisiete veintinueve treinta y cuatro cuarenta cincuenta y tres y sesenta uso de suelo número seis uso de suelo habitacional popular valor quinientos setenta y cinco pesos localidad Puerto Morelos zona uno supermanzanas quince diecisiete dieciocho diecinueve y veintiuno número siete uso de suelo reserva habitacional de lujo valor mil cuatrocientos treinta y siete puntos cincuenta pesos localidad Puerto Morelos zona uno supermanzana dieciséis veintiséis treinta treinta y dos y treinta y tres número ocho uso de suelo habitacional de lujo zona fundacional casco antiguo valor dos mil ochocientos setenta y cinco pesos localidad Puerto Morelos zona uno supermanzanas seis quince veinticuatro y veintiocho uno y dos número nueve uso de suelo reserva hotelero turístico valor cuatro mil ochenta y dos puntos cincuenta centavos Puerto Morelos zona uno supermanzana cinco uso de suelo hotelero turístico valor ocho mil ciento sesenta y cinco localidad Puerto Morelos zona uno supermanzanas tres cuatro diez once doce y trece número tres en el apartado de otras consideraciones específicamente en la definición del coeficiente de ubicación se establece que es el coeficiente de ajuste de acuerdo a la localización del predio respecto a su ubicación física ya sea si colinda con zona federal marítimo terrestre o con vialidades o avenidas principales o calles no obstante en el cálculo se omite referir el factor de colindancia con la zona federal marítimo terrestre por lo que se sugiere establecer el factor de uno punto quince en los mismos términos que lo establece las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del municipio de puerto morelos vigentes asimismo de acuerdo a la definición otorgada en el concepto de coeficiente de ubicación se homologa el término de vialidad o avenida principal en el factor de cálculo número cuatro la iniciativa contempla varias fórmulas para el cálculo del avalúo catastral así como de los valores del terreno y de construcción en las que se describen sus elementos no obstante es notorio que en la fórmula para el cálculo del valor de la construcción existen elementos sinónimos reiterados que no corresponden por ello para otorgar claridad en la aplicación de esta fórmula con el acompañamiento técnico de la dirección de catastro municipal se plantea una fórmula con los elementos y definiciones necesarias para el cálculo del valor de la construcción número cinco se observa el formato de la iniciativa presentada que al final de las tablas de valores por método de construcción se ubica un párrafo que debe anteceder a dichas tablas por lo que es necesario reubicarlo para mejor comprensión del texto número seis en todas las tablas que contienen los valores por metro cuadrado de construcción según el tipo de edificación se observa que los parámetros de calidad y conservación están invertidos toda vez que el valor más bajo se ubica para la calidad y conservación con característica muy alta y para el valor más alto una calidad y conservación con característica muy baja para ejemplificar lo anterior tenemos que si la vivienda posee características de muy mala calidad y conservación tendrá una base mayor que aquel que posee una vivienda con características de muy alta calidad lo cual resulta inequitativo y desproporcionado dado que al momento de realizar el pago del impuesto que se trate este no reflejaría la capacidad contributiva del ciudadano violando así los principios de equidad y proporcionalidad tributarios por lo que se propone establecer correctamente los valores de menor a mayor es decir que los parámetros de calidad y conservación en la tabla de izquierda a derecha sean de muy mala normal alta y muy alta número 7 ahora bien en todas las tablas que contienen los valores por metro cuadrado de construcción según el tipo de edificación el rubro se establece como calidad y conservación de la propiedad no obstante debe precisarse que se trata de un parámetro de la construcción por lo que es necesario homologar el rubro en cada tabla para quedar calidad y conservación de la construcción número 8 la exposición de motivos de la iniciativa refiere que el valor de las zonas de vivienda popular no aumenta en absoluto sin embargo se observa que si bien los valores unitarios no tienen incremento alguno en las supermanzanas 17 18 19 y 21 que correspondan a las colonias Setina Gasca y 23 de enero así como los fraccionamientos Villas Morelos 1 Villas Morelos 2 y Villas La Playa respectivamente los valores de construcción presentan una actualización por ello los suscritos diputados hemos convenido que los valores de construcción no se modifiquen y se establezcan los mismos del ejercicio fiscal 2016 vigente para dar certeza de que la ciudadanía que reside en estas zonas contribuye en la misma cantidad para el pago predial así como para el pago de otras contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2017 número 9 de manera generalizada las tablas de valores por metro cuadrado de construcción presentan una actualización no obstante en los valores de las tablas clínicas dispensarios y consultorios médicos así como hospitales consideramos que por los servicios públicos de salud que prestan deben de preservarse los establecidos en las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones en el municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016 número 10 para mejor comprensión del texto se realizan adecuaciones de redacción en los artículos transitorios particularmente en el artículo segundo transitorio se suprime lo relativo a la aplicación de los conceptos de recaudación en virtud de que este ordenamiento no contempla estos conceptos número 11 finalmente con el propósito de no afectar a la población que tendrá un aumento en el valor de inmueble por la actualización se propone una disposición transitoria para que en el ejercicio fiscal 2017 la autoridad catastral municipal al momento de realizar un avalúo catastral deberá dejar constancia en el expediente de la aplicación del demérito por edad de inmueble y el beneficio obtenido por su aplicación debiendo rendir uniforme a la legislatura de dichas constancias a más tardar en el mes de febrero del año siguiente dictamen primero se aprueba en lo general la iniciativa de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 segundo son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas en el cuerpo del presente dictamen sala de comisiones constituyentes de 1974 del poder legislativo del estado en la ciudad de Chetumal capital del estado libre y soberano de Quintana Roo a los 10 días del mes de noviembre del año 2016 es cuanto diputado presidente está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo solicito nuevamente a la sala mantener el orden solicito 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 nuevamente guardar cordura en la sala por favor solicito por favor al público guardar orden en la sala tiene la palabra la compañera Laura Barenstein Buenas tardes a todos buenas tardes a todos buenas tardes buenas tardes gracias por venir esta es la la democracia vamos a a continuar la sesión con respeto y a obedecer como dice el presidente por favor gracias con su permiso diputado presidente e integrantes de la mesa directiva compañeros diputados y diputadas para entrar en este tema debo remitirme al 30 de octubre del 2015 fecha en la que tuvo lugar la vigésima quinta sesión extraordinaria del honorable ayuntamiento de solidaridad en el periodo 2013-2016 donde se sometió a aprobación del cabildo la minuta la minuta proyecto de decreto remitida por la décimo cuarta legislatura del estado de Quintana Roo por el que se creaba el municipio de Puerto Morelos con cabecera municipal en la ciudad de Puerto Morelos estado de Quintana Roo entonces su servidora fungiendo como regidora del honorable ayuntamiento de solidaridad me abstuve de emitir un voto a favor o en contra de la creación del onceavo municipio toda vez que se llevó a cabo también de manera precipitada y sin proporcionar en tiempo y forma adecuados la información para el gran análisis y por eso no fue posible emitir con certeza un voto favorable consta en esta acta del cabildo que tengo aquí a bien mostrarles que es cuando les dije que tomar decisiones rápidas crea problemas grandes entonces consta en el acta de cabildo que aquí tengo a la mano les dije a mis compañeros cabildantes que esperaba que con Puerto Morelos no pasara lo mismo que pasó con Tulum como se decretó municipio independiente y no ha dado respuesta a las demandas de su población no ha tenido el crecimiento socioeconómico que se vislumbra y la ciudadanía carece de servicios públicos esenciales vialidades centros de salud drenaje alumbrado seguridad pública entre otras aquella vez me abstuve porque no había elementos que sustentaran jurídica geográfica económica y socialmente la creación del municipio de Puerto Morelos y también mencioné que no analizaron los pro y los contra de la creación del municipio y que la misma respondía a más intereses políticos que a los beneficios económicos de los puertomorelenses según la propuesta formulada por el consejo municipal de Puerto Morelos la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones vigente del ejercicio fiscal 2016 la recaudación es de 53 millones de pesos y con dicha iniciativa para el 2017 se pretende recaudar 300 millones de pesos es decir incrementar seis veces más la recaudación a través del impuesto predial hoy al pretender incrementar la recaudación de esta manera a costa de la economía de los ciudadanos me parece inapropiado porque esto demuestra que la creación del municipio no fue más que un capricho de Roberto Borges avalada entonces por un congreso a modo y por diez municipios que respondían a la dictadura imperante en el estado de Quintana Roo es evidente que no estaban dadas las condiciones para darle autonomía a Puerto Morelos por lo menos no de la forma en que se hizo quitándole la milla de oro si la justificación para este desmedido incremento del impuesto predial es la falta económica para hacer frente a sus gastos de operación mi voto es en contra del impuestazo en esta propuesta en esta propuesta hay muchas irregularidades y violaciones de derechos y garantías la ley de catastro del estado de Quintana Roo en el artículo veinte fracción segunda señala que los ayuntamientos deben elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmueble y deben hacerlo con arreglo a los principios de equidad proporcionalidad racionalidad y capacidad contributiva y la fracción tercera indica que esas tablas son propuestas al poder legislativo para su aprobación en su caso el artículo veintinueve de la misma ley establece que la autoridad catastral municipal formulará los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el municipio y publicará en las formas que considere pertinente durante los meses de mayo y junio los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones por zonas homogéneas y bandas de valor en zonas urbanas y tratándose de predios rurales por hectárea atendiendo a su clase y categoría a efecto de que los propietarios o poseedores de inmuebles puedan realizar por escrito y a más tardar el 30 de julio las observaciones que estimen pertinentes a las autoridades catastrales quienes deberán considerar su viabilidad al momento de presentar la propuesta de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones al ayuntamiento la propuesta de planos deberá elaborarse tomando en cuenta los servicios públicos y todos aquellos elementos físicos sociales económicos históricos o cualquier otro que influya en el valor de los predios obteniendo todos los datos de información necesarios para una correcta definición de las zonas homogéneas y bandas de valor el valor catastral deberá ser equiparable al valor comercial al predio que corresponda en este sentido los habitantes de Puerto Morelos se quejan de que no se les ha hecho de su conocimiento previo las tablas de valores como lo indica la ley esto para poder hacer sus observaciones y hacer valer sus derechos como contribuyentes como quedó constancia en la sesión de comisiones celebrada anoche la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones no fue publicada en el periódico oficial del estado no fue publicada en el periódico oficial del estado ni por edictos de los diarios de mayor tiraje del estado sino que dicen fue notificado por estrados no habiendo ninguna constancia de ellos y así quedó plasmado en el dictamen que le dieron lectura anoche por el área jurídica del congreso dicen que fue publicada en estrados dicen mas no comprueban que se le haya dado la publicidad para el respeto de los puertomorelenses en las reuniones de trabajo de las comisiones de hacienda y de asuntos municipales de esta decimoquinta legislatura hemos escuchado claramente a los funcionarios del ayuntamiento de puertomorelos mencionar una y otra vez que los valores que pretenden imponer son teniendo en cuenta una media de los precios comerciales de inmuebles en benito juárez y en solidaridad es decir que no se tiene en cuenta el valor comercial propio del inmueble determinado por la oferta y la demanda del mercado inmobiliario de puertomorelos sino que pretenden asignarles el valor comercial de inmuebles de similares características de los municipios donde se encuentran los dos principales turísticos destinos turísticos de méxico me refiero a cancún y a playa del carmen siendo estos ya una marca posicionada en el mercado turístico internacional y que independientemente de que puertomorelos posea las mismas bellezas naturales culturales e históricas no es aún un destino reconocido a la par de cancún y playa del carmen ni cuenta con la infraestructura hotelera vial servicios públicos ni la actividad comercial para equiparar los precios inmobiliarios este desmedido incremento de predial se traducirá en rentas habitacionales turísticas y comerciales más costosas generará cierre de pequeños comercios muchos de ellos de gente mexicana portomorelense frenará la inversión turística lo que a la falta de servicios básicos se sumará la pobreza y desempleo en puerto morelos como pudimos constatar en la sesión de comisiones de anoche los valores de las zonas se están estableciendo por especulaciones considerando cuál será la zona turística considerando a futuro un área industrial considerando zonas urbanas que aún no existen y que no sabemos si existirán porque no han aprobado previamente un plan de desarrollo urbano es decir el instrumento jurídico que determina la zonificación los destinos y las normas de uso y aprovechamiento de suelo así como las acciones de conservación mejoramiento y crecimiento en los centros de población y si bien supletoriamente se aplica el PDU que se heredó de Benito Juárez este no refleja el crecimiento a futuro que se vislumbra para Puerto Morelos pero si ya se quiere cobrar impuestos sobre los inmuebles como si ese desarrollo ya fuera un hecho y eso no debe ser en la propuesta además se señala que los lotes baldíos pagarán un impuesto predial mayor que aquellos que si tienen construcción esta es otra irregularidad que presenta esta iniciativa de acuerdo a la tesis vigésima primera tercera 12A de los tribunales colegiados de circuito publicado en el seminario judicial de la federación y su gaceta tomo 17 mayo 2003 novena época página 1248 esta situación de cobrar un mayor impuesto predial a los terrenos baldíos viola el principio constitucional a que se refiere el artículo 31 fracción cuarta de la constitución política de los estados unidos mexicanos en virtud de que la cuota que obliga a pagar a los propietarios de predios sin construcciones a razón de la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones propuesta por el cabildo y aprobada por el congreso del estado coloca dichos contribuyentes en un plano de desigualdad frente a los demás propietarios de predios sobre los que existen construcciones que cubren una cuota menor con arreglo a la citada tabla puesto que dichos sujetos del impuesto propietarios de predios con o sin construcciones forman una misma categoría de contribuyentes y por tanto deben encontrarse en igual situación frente a la ley ello es así porque si el hecho imponible consiste en tener la propiedad de un predio con o sin construcciones adheridas a él es el mismo no existe justificación para que el contribuyente que no tenga construcciones pague una cuota mayor de la que le correspondería pagar si su proyecto estuviera construido si se considera que la suprema corte de justicia de la nación en la tesis de jurisprudencia titulada impuestos proporcionalidad y equidad estableció que el principio de equidad tributaria radica esencialmente en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo los que en tales condiciones deben de recibir un trato idéntico es decir que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma que lo crea y lo regula por todo lo expuesto y fundado les adelanto que mi voto será en contra de esta arbitraria propuesta de esta arbitraria propuesta que viola por favor por favor respeto a la sala por favor por todo lo expuesto y fundado les adelanto que mi voto será en contra de esta arbitraria propuesta que viola principios constitucionales que fue realizada infringiendo la ley de catastro del estado y que atenta a la economía y el patrimonio de los ciudadanos de Puerto Morelos es cuanto gracias compañera diputada no habiendo observación alguna diputada secretaria sírvase de someter a votación en lo general el dictamen presentado se somete a votación en lo general el dictamen presentado sírvanse a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada Martínez a favor se tiene a favor solís a favor suplico suplico al público asistente silencio y respeto a la sala informe la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por mayoría de votos de los presentes en tal virtud se declara aprobado en lo general el dictamen presentado esta consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo tiene la palabra el diputado Emiliano Ramos nuevamente solicito al público en este recinto el respeto debido nuevamente con su venia presidente primero que nada le doy la bienvenida a todas y a todos los ciudadanos de Puerto Morelos que en uso de sus libertades se encuentran en las instalaciones del Congreso en este tema fundamental los nuevos tiempos políticos que ha establecido esta decimoquinta legislatura es de apertura para que todo mundo pueda manifestarse y pueda estar presente en los temas que les atañen de sus municipios por eso le doy la bienvenida a todos los ciudadanos de Puerto Morelos que se encuentran presentes el día de hoy como ya se sabe en fecha 27 de septiembre de este año en sesión de este pleno se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el municipio de Puerto Morelos para el ejercicio fiscal del próximo año también como ya se ha mencionado en fecha 24 de octubre de este mismo año en este pleno se dio lectura al acuerdo del ayuntamiento para ratificar en todos sus términos la iniciativa de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el municipio de Puerto Morelos derivado de esto los diputados integrantes de estas comisiones revisamos la iniciativa de decreto que se presentó sustituimos varias reuniones de trabajo con los funcionarios del ayuntamiento incluso realizamos un recorrido por este municipio derivado de ello derivado de ello los diputados presentamos una serie de modificaciones a la iniciativa presentada por el ayuntamiento lo primero que hay que decir es que entre las modificaciones que ayer se aprobaron se establece valores de suelo al 50% para las reservas de uso habitacional popular uso habitacional de lujo y uso hotelero pero también hay que decirlo que en el dictamen que se presenta en esa soberanía no se incrementan los valores de suelo y de construcción para los predios ubicados cuyo uso sea habitacional popular esto es decir las colonias Setina Gasca Villas Morelos 1 Villas Morelos 2 y Villas Las Playas Supermanzana 17, 18, 19, 21 no tendrán ningún incremento en los precios del predial y de construcción no se incrementan tampoco los valores de construcción para la vivienda unifamiliar multifamiliar en todo el municipio no se incrementan tampoco los valores de construcción para clínicas dispensarios y consultorios ni tampoco para hospitales en virtud de la importancia del servicio público que se prestan también también ayer aprobamos en el dictamen una disposición transitoria que obliga a la autoridad catastral municipal en el ejercicio fiscal 2017 a la aplicación del demérito por edad del inmueble dejando una constancia en el expediente de la aplicación del demérito y el beneficio que obtiene por su aplicación cada ciudadano teniendo además el ayuntamiento la obligación de rendir ante esta autoridad las constancias correspondientes lo que es fundamental es decir que esta comisión buscó actuar con justicia para lograr dos objetivos el primero que el municipio de Puerto Morelos tenga mayores ingresos que el municipio más joven del estado cuente con una mayor recaudación para hacer frente a los servicios que merecen sus ciudadanos pero también buscamos que paguen más los que viven en terrenos de mayores plusvalías el 70% de la población el 70% de la población incluyendo Leona Vicario no tendrán incremento de un solo peso y por el contrario buscamos que aquellos grupos empresariales aquellos hoteles que durante muchos trienios que durante muchos trienios se beneficiaron con la especulación de la tierra pagando precios irrisorios de hasta 50 pesos el metro cuadrado cuando son grandes corporativos hoteleros sean ellos quienes paguen más porque son quienes reciben los mayores beneficios comerciales de este municipio eso es compañeras y compañeros lo que esta iniciativa está buscando nunca los impuestos serán populares pero dejamos a salvo a la mayor parte de la población del municipio y a la población principalmente de escasos recursos por eso yo los invito compañeras y compañeros diputados a que votemos a favor este dictamen presentado gracias tiene la palabra la compañera laura berinstein damas y caballeros soy una mujer sensible con la ciudadanía soy diputada de mayoría todos están estoy contenta de que estén aquí este de veras es un ejercicio democrático estoy a favor del desarrollo estoy a favor de la vida pero conozco los problemas que causa hacer las cosas en desorden en desorden no hubo consulta ciudadana yo estoy contenta de que estén aquí todos podemos expresarnos que bueno lo que dice mi compañero Emiliano ese es su parecer pero el sentir el sentir es en la calle el sentir no es en un camión ni en un restaurante el sentir es en la calle con la gente el sentir es visitando a los ejidatarios se los digo con respeto claro que he ido a Puerto Morelos y saben que me siento muy feliz de que estén aquí el objetivo es ser cercanos a la gente y tomar en consideración a la ciudadanía somos un gobierno generador de cambio deseo que les vaya muy bien el tiempo nos dirá con la historia como se verá el resultado pero si les digo que las consultas ciudadanas para los que somos diputados de mayoría es muy importante tomar en consideración a la ciudadanía para que las próximas veces sea de calle de la mano a la gente eso es con lo que me despido esta tarde y les digo que de verdad me da mucho gusto que estén todos aquí que formen parte de esta fiesta democrática pero el termómetro real es en la calle no es en un camión paseando tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Zelaya con su permiso señor presidente compañeros de la mesa directiva amigas y amigos hace hace algunos días hace algunos días se presentó ante esta legislatura el poder tener unas nuevas tablas catastrales para el municipio de Puerto Morelos quiero ser muy concreto con ustedes para que tengan la información lo más claro posible cuando se presentaron estas tablas catastrales dista mucho de lo que se está presentando en el dictamen y quiero decirles que hubo todo el trabajo por parte de quienes hoy estamos representando aquí a Quintana Roo en esta tribuna para poder hacer el estudio minucioso y poder sacar lo que el día de hoy se está presentando quiero decirles que hicimos todo un trabajo y una gran modificación de lo que presentó Puerto Morelos así que amigas y amigos quintanarroenses el día de hoy creo que estamos sacando lo que para Puerto Morelos es más justo porque necesitamos porque necesitamos tener desarrollo en el municipio e inversión por parte del gobierno municipal les recuerdo que eran un apéndice del municipio de Benito Juárez el día de hoy son un municipio que tiene que hacerse cargo de muchísimos gastos desde la pavimentación desde el alumbrado público desde los servicios municipales desde la recoja de basura y es ahí donde tiene que hacerle frente al gasto el gobierno municipal de Puerto Morelos tenemos que actuar con plena responsabilidad para poder afrentar los retos que esto constituye y quiero ser también muy claro con ustedes y el día de ayer se le expuso a los servidores públicos del gobierno municipal y se les dijo que de no encontrar esa inversión que de no tener cuentas claras va a ser esta decimoquinta legislatura la que va a estarles asesorando y diciendo y señalando en donde no cumplieron porque esto lo que se está haciendo es para que tengan más y mejores servicios públicos en el municipio de Puerto Morelos cuando la postura cuando hay posturas encontradas por supuesto que deben de venir actos de responsabilidad y en ese sentido quiero decirles que lo más cómodo para todos los legisladores era haber rebotado esas cartas catastrales presentadas por el gobierno municipal y hubiera sido lo más fácil y lo más sencillo pero señoras y señores no venimos a estar a lo fácil ni a lo sencillo tenemos que ser responsables trabajar y hacer lo que esté a la altura de Quintana Roo muchas gracias tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Martínez gracias gracias buenas por favor voy a suplicar respeto en la sala nuevamente gracias buenas tardes con su permiso señor presidente de la mesa directiva amigos y amigas de Puerto Morelos muy bienvenidos sean a esta decimoquinta legislatura veo caras conocidas caras que hace algunas semanas estábamos platicando precisamente de esta nueva dinámica que es poder si no es entrar en un diálogo si estarlos escuchando permanentemente tengo en las manos el documento que los compañeros de Puerto Morelos han circulado con los diputados y me parece que es atendible me parece que hay dos puntos centrales que ustedes establecieron en este documento uno es hablan de incrementos al 300% ya el diputado los diputados que me antecedieron en el uso de la voz clarificaron que no hay tal incremento el incremento es de cero por ciento no hay incremento en todas las zonas populares uno dos hay un tema que plantean a lo último de este documento y que dice y me voy a permitir leerlo por la importancia de su planteamiento dice finalmente la ciudadanía puertolonense votó por un cambio no por más eso dice el documento no por más de lo mismo como la pasada legislatura que aprobó al vapor por la creación de puerto morelos como municipio pero incompleto pues le quitaron la llamada milla de oro restando con ello ingresos al municipio con el argumento de que el naciente municipio sería sustentable con los límites territoriales blindados yo quiero expresar lo hago como presidente de la legislatura que en el tema de la milla de oro por lo menos de parte de un servidor y estoy seguro que de parte de los diputados y diputadas estamos abiertos totalmente abiertos a que nos sentemos y revisemos el tema de la milla de oro totalmente abiertos gracias por su atención con permiso gracias diputado compañeros diputados dispone el reglamento para el gobierno interior de la legislatura del estado de quintana roo en su artículo 29 fracción primera que las sesiones deberán durar hasta tres horas en estos momentos se cumple el tiempo de las tres horas de la presente sesión sin que todos los puntos a desahogar hayan sido tratados por tal motivo me permito proponer al pleno legislativo la prórroga de esta sesión hasta que hayan sido desahogados todos los puntos a tratar en esta sesión para tal fin me permito solicitar a la diputada secretaria se sirva someter a votación la propuesta para prorrogar esta sesión en los términos expuestos gracias 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 Se somete a votación la propuesta presentada. Sírvanse los diputados a emitir su voto de la forma acostumbrada. La prórroga. Cetina, a favor. Soliza, a favor. Informa a la presidencia que ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. Se prorroga la sesión hasta agotarse los asuntos contemplados en el orden del día. No habiendo quien haga más uso de la palabra, diputada secretaria, sírvase someter a votación en lo particular el dictamen presentado. Se someta a votación en lo particular el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Martínez, a favor. Jesús Cetina, a favor. Soliza, a favor. Informa a la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por mayoría de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. La honorable décima quinta legislatura constitucional del Estado, libre y soberano de Quintana Roo, decreta. Se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo. Sírvanse los presentes. Sírvanse los presentes. Tomar asiento. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. En ese sentido, se invita a los presentes nuevamente a ponerse de pie. Se clausura la sesión número 23, siendo las 14 horas con 55 minutos, del día 10 de noviembre de 2016. Y se cita para la próxima sesión ordinaria número 24, el día 15 de noviembre de 2016, a las 19 horas. Muchas gracias por su amable asistencia.